hola miente linda cómo están bienvenidas un día más a este canal de el is home tv hoy comparto con ustedes mi super compra de mercadona esta es la compra que hago para el mes así que voy a empezar mostrándole a ustedes los congelados porque los muestro y rapidito los tengo que guardar para comenzar he cogido las croquetas de cocido en este par de croquetas de cocido que vienen de cartón de 10 a 14 la verdad que a veces las utilizamos como para picar o a veces para alguna cenita o alguna comida así rapidita así que estas croquetas de cocidos me he traído dos paquetitos de croquetas y las otras creo que son de jamón aquí están otras croquetas de jamón así aquí vienen de 15 a 20 tienen más pero igual ricas igual a mí me encantan mucho las croquetas y también un salteado de de gambas con camarones esto más bien esto creo que ahora mismo lo voy a hacer lo voy a preparar ahora para la comida así que con verduritas y esto me lo he cogido eso están buenísimas y rapidito de hacer lo que siempre traigo con lo que son los pimientos picaditos pimiento verde y pimiento rojo de estos nubes de pollo también estos sí son para picar básicamente por las tardes o algún fin de semana algún más y estar relajados tranquilitos pues unas unas nubes de pollo la vez pasada me compré unos en líder que era la bolsa de xl bueno de hecho todavía tengo por allí por eso esta vez sólo me traje una de estas nada más porque ahí tengo todavía me traje la bolsa esta de patatas de corte fino siempre me traigo la grande la bolsa de dos kilos pero digo yo bueno mejores me compro estas dos bolsas bolsas así no sé si me va a rendir más o me va a rendir menos pero bueno se me ocurrió mejor traer así los dos kilos siempre pero una y una bolsa así que por acá por acá tengo lo que es la otra bolsa de los dos kilos así que por aquí está me he cogido dos dos de estos de estos congelados así la cebolla igual la cebolla troceada siempre me gusta a mi traer lo que es la cebollita troceada la verdad que me gusta ya tenerla para algunas comidas me gusta esto por ejemplo para el arroz o para algún sofrito que vaya a ser algo así me gusta siempre estar utilizando lo que es la cebollita troceada por aquí les estoy dejando los precios chicas de cada productito y la verdad también que es súper más práctico súper más fácil a veces no tenemos como el mismo tiempo para estar picando para estar troceando así que merece la pena mucho tener hacer la compra así de cebollita y lo que es el pimiento pesado me cogí también el preparado de paella ya saben ustedes que esto yo siempre lo traigo porque la verdad que lo utilizo para hacer sopa o para hacer una una filigua o para hacer la paella así que este preparado de paella a mí me viene de perla porque en cualquier momento lo hago y la verdad que sabe muy bien y la verdad que está bastante bien nosotros que somos cuatro aquí en casa está súper bien y si quieres agregarle un poquito más pues se compra una gambita aparte ya le puedes añadir pero la verdad que yo no añado nada más así como viene la bolsita chicas así lo preparo ya sea la paella el fideuá y ya está sin más misterio y viene súper bien así que está bien bien de los frutos estos de los congelados me he traído los frutos rojos estos me gustan mucho para hacer para comer con el yogur cuando quiero comer con yogur por ejemplo con el yogur griego lo saco unos minutitos antes y lo agrego y queda riquísimo para desayunar o para merendar exquisito este o para hacerte así el batidito también va fenomenal así que los frutos estos siempre los traigo igual y me traje también lo que son las fresas en la bolsita de fresas igual para hacer un batidito aunque estemos en invierno a veces apetece un batidito así que me he comido lo que son estos así congelados otra cosa me he comido chicos me he traído el wok asiático esto es también la verdad que te salva muchísimo te ayuda para esos días como cuando no te apetece hacer mucha mucha comida o no o te acogió la hora para la para la hora de la comida o para la hora de la cena esto la verdad que es una maravilla porque es que está bien prontito y yo lo hago con los fideitos estos de arroz que también los venden en mercadona que de hecho yo no sabía que los vendían en mercadona me enteré hace hace muy poco que vendían fideitos de arroz en mercadona así que los suelo comprar y esto es riquísimo así que de este también me he cogido dos paquetitos dos paquetitos de este y es una pasada esto es una maravilla maravilla digo yo porque te salva la vida en un momento determinado si ven aquí al fondo chicas estoy en la cocina acaba de lavar trastos la compra me acaba de llegar no me dio tiempo a guardar trastos así que por eso ven ahí esos trastos ahí en las patatas rústicas este me traje una bolsita que a las niñas les encanta las patatas estas rústicas así que me traje nada más una bolsita porque como ya traía de las otras así que estas les traje nada más una para un picoteo o para una cenita determinada o bueno como a ellas les apetezca en el momento que se lo quieran comer pero estas patatas están riquísimas que estas también déjenme decirles que yo las preparo aquí en casa también así pero bueno de vez en cuando pues les compro bueno no de vez en cuando siempre voy a cuando voy a hacer mi compra del mes siempre suelo traer una o dos bolsitas de esa papata rústicas que en esta vez o en esta ocasión nada más me he cogido una esta chica la carne de que va esto es riquísimo es la segunda vez que lo compro bueno la tercera porque la segunda vez fue el mes pasado que estas fueron una de las cosas que no me que no me trajeron y bueno y otras cosas y las patatas por ejemplo cebolla el tomate la gente tampoco no me las trajeron un montón de compras que no me trajeron el mes pasado esta carne de que va de buenísima es para para hacerte un que va aquí en casita está de pierna está buenísimo es así que de esta me traje dos bolsitas me he cogido bolsitas de esta de carne de que va para así siempre hay días chicas durante la semana o durante sí durante la semana que vamos más corriendo unos días más que otros así que esos días que vamos corriendo más que otros pues merece la pena tener este tipo de de cositas que las preparas en un momento y es como de vez en cuando no porque imagínense yo traigo a mi compra del mes y por ejemplo no es que estoy trayendo de esta comida para cada día porque no es como días puntuales digo bueno eso o esos días tampoco que no te apetece cocinar porque estás cansada porque estás has tenido un día muy fatigado en casa pues para esos días estas comiditas o estas cositas ya como semi preparadas están de maravilla me encantan y me he cogido también lo que son las migas de bacalao me gustan las migas de bacalao para hacer un para hacerlas con unos garbanzos que riquísimo a mí me gusta muchísimo así que me traje las migas de bacalao para ya tenerlas aquí cuando quiera preparar los los garbanzos pues aquí tengo ya las migas de bacalao y esto es así como quien dice rapidito chicas así que estos han sido creo que los congelados hasta el momento así que nada guardo esto y continuo ahora voy a continuar con lo que son los las cositas refrigeradas ya el resto de las cosas ya las he guardado los congelados ya están guardados con los refrigerados vamos a ver me cogí de este choricito así en trozos este bien este paquetito de dos así que me cogí estos choricitos en trozos que a veces como con unos huevitos rancheros esto viene viene riquísimo chicas ya les enseñaré cómo hacer unos huevitos rancheros que a mí me enseñó un primo pero estos huevitos rancheros son buenísimos así que me traje este paquetito de choricitos rancheros me traje lo que es la mortadela está también así en un pack de este solo me traje un paquetito nada más de este jamón así este jamón dulce de este sí que me traje dos paquetitos por acá por aquí el otro paquetito de este sí que me traje dos paquetitos en el súper chicas yo sólo estoy comprando lo que son o sea este tipo de cosas la fruta la verdura y la carne la compro en otro sitio así que como pueden ver nosotros somos cuatro y la verdad que está carísimo de hecho yo les voy a decir que en esta compra que hice en mercadona o hay cosas que no las traje unas porque se me se me olvidaron porque no llevé lista anotados se me olvidó y gasté más de lo que gasto otras veces y le digo al chico ya le digo pero estoy gastando más de lo que compro generalmente y el chico así susurrando me dijo estamos en navidad que me quiso decir que en navidad todo sube y vamos que se ha subido o sea comentarme ustedes se han ido al al cual supermercado este mes y de noviembre a diciembre han visto allí o sea un extra pero un extra grande en los trocitos de bacon así en trocitos me me encanta chicas el trocito de bacon así también para para alguna que una que otra comidita me gusta prepararlo así por ejemplo cuando hago espaguetis espaguetis blancos o me encanta ponerle lo que es así en los trocitos de bacon al espagueti así blanco y quedan delicioso con una cremita blanca quedan riquísimos cuando les pongo así de hecho el queso burgos así me he traído de todos este jueguito de queso burgos este paquetito vienen seis y es rico también el quesito burgos las niñas a veces comen más a veces comen menos y si les soy honesta por ejemplo este mes creo que todavía hay un paquetito una un paquetito ahí en la nevera de queso burgos y hay en otras ocasiones que no dura pero vamos ni la semana así que va dependiendo de los deseos que ellas tengan de cada uno o que tengamos nosotros aquí en casa en general el queso este el queso tierna tierno de lonchas me gusta también tener el precio de este aquí está este está por 233 así aquí aquí mismo se lo digo y este quesito me gusta tenerlo para unos sanguchitos para unos bikinis por la mañana bueno me gusta tener lo que es este queso de lonchas aquí en casa y la verdad que es buenísimo el queso cheddar y les voy a decir que el queso cheddar traje este y miren que todavía por aquí limpiando la nevera tengo otro así que tengo dos paquetitos no hubiese traído este porque aquí tengo este este otro paquete que no lo he utilizado pero bueno ya les digo ya me inventaré a ver qué hago para poder utilizarlos y que se vaya gastando el que ya días tengo por aquí lo que es el yogur griego ya saben ustedes que aquí el yogur griego aquí no me debe de faltar porque es el que yo utilizo como como mantequilla le pongo sal y está buenísimo buenísimos el yogur griego y de esto igual me traigo a 22 paquetitos de yogur griego de este yogur griego natural la mantequilla de un tarde está solo me traje una generalmente me traigo dos pero que ahí tengo una y media entonces sólo me cogí una nada más y así eso por acá en esto esta es otra bolsa vean esta otra bolsa me traje por aquí lo que son los champiñones me encantan los champiñones y a mi hija también así que me traje este paquetito de champiñones me traje un repollo me traje el repollo ya para tenerlo aquí está por ejemplo estas cosas no siempre las traigo esto lo traigo muy de vez en cuando pero esta vez fue este muy de vez en cuando y me traje este pa este paquetito de gelatinas vienen seis ahí no me había fijado que este era de maracuyá a veces buenísimo este sabor de maracuyá mango maracuyá y piña así que me traje este paquetito aquí de este y que más el arroz en leche arroz en leche así cuatro paquetitos de arroz en leche que también están riquísimos y esto es muy de vez en cuando chicas también la remolacha la remolacha es otra esta me trae dos paquetitos de remolacha dos porque lo utilizó bastante para hacer ensalada y de hecho dos paquetitos es muy poco para el mes pero como tampoco mi nevera es tan grande entonces me traigo dos y si a medida se me van terminando las cosas pues entonces voy trayendo más de hecho hay cosas chicas por ejemplo los champiñones los champiñones no me duran el mes obviamente esto cuando hago un espagueti con champiñones o solamente así no pongo el aceitito y ya pongo los champiñones o sea esto pero como estas cosas no te duran mucho tiempo porque ya se van poniendo como feas entonces pues yo lo traigo del súper para hacerlo como en esta semana sal pero luego ya tengo yo que reponer lo que son este tipo de cosas o sea que al final hay cosas que sí que las traigo para el mes que me duran un mes que me duran 15 días y hay otras que no que la voy así como consumiendo como más rápido la zanahoria la bolsa de zanahoria en esta bolsita de zanahoria esta me parece que antes había una bolsa de zanahoria más grandecita no sé me parece me da la impresión pero bueno esta vez o lo había esta y esto que me cogí yo como la más grande bueno lo que me cogí yo que busqué como la que tenía más zanahoria porque la zanahoria si bien es cierto de esa me dura el mes incluso del mes pasado todavía tengo aquí tres como pueden ver ustedes de la zanahoria así que es una cosa que me dura pues así va dependiendo si hago este mes como incluyó más zanahoria en los menús pues me dura menos y así sucesivamente los pimientos estos de colores me encanta tener los pimientos así de colores para cuando hago ciertas comidas cuando hago por ejemplo una fajita a la plancha si hago fajitas de pollo a la plancha me gusta ponerle lo que es saltearlas con con pimiento y me gusta así de colores para que se vea como más apetecible lo que es la comida o para algún arrocito o para algo así que siempre estos estos chiles así de colores me gusta tenerlo porque la verdad que los consumos bastante y tenemos por aquí bueno esta bolsa ya la terminamos ahora vamos con la tercera bolsa de los productos de estos de la nevera que los muestro y los y los guardo que nos traje por aquí le traje pisa la niña traje dos pistas de jamón y que eso bueno que viene a ciertas petito de esta así que de este lo traje dos paquetitos me traje esta lechuga chicas esta lechuga me encanta es tan dulce es tan rica me encanta esta lechuga siempre me traje una de la creo creo que me traje una lechuga de la grande pero la verdad que esta lechuga así es súper dulcita es muy rica esta lechuga así que de esta creo que me traje dos paquetitos si no me equivoco creo que me traje dos porque es buenísima y dura no es como la otra lechuga la lechuga de cabeza esa la grande la redonda que por lo menos a mí no me suele durar mucho y esta me dura pero vamos me dura un montón esta la verdad que me dura bastante me traje el queso de fundir que eso de fundir de esto me traje dos paquetitos de este queso de fundir es uno como decirle mis imprescindibles de la compra porque la verdad que utilizamos bastante queso de fundir así que aquí está porque hacemos lasañas hago berenjenas a veces hago unas hago bueno siempre estoy utilizando lo que es el queso de fundir en diferentes cosas que ahora mismo no se me viene que es todo lo que cocino con queso de fundir pero que si hago utilizo yo mucho lo que es el queso de fundir el bacon en tiras me traje dos paquetitos de bacon en tiras le miren esto para desayunar con un huevito con estos baggers estoy riquísimo así que de esto me traje dos y de hecho estos dos y luego estoy comprando porque esto tampoco me dura a mí lo que es el mes esto me durará una semana y media o mucho 15 días porque también va dependiendo si hago muy seguido o no hago muy seguido esto así que estos este el bacon así en tiras es buenísimo y hay ciertas comidas también que no le pongo el bacon este en en tiritas sino que me gusta ponerle de este y partirlo yo así que también hay para ciertas comidas que suelo utilizar aquí así como quien dice como me la voy jugando el aioli a mí no me gusta bueno me gusta chicas porque la verdad que es muy bueno pero es que ese aliento que después te queda en la boca de olor a ajo yo no puedo comer y no sé a las niñas les encanta yo le digo que yo lo compro y después les digo les encanta comer eso y después está el aliento con olor a ajo aunque ya les he enseñado yo que les digo cómo lavarse más o menos los dientes para que el olor a ajo se vaya rápido no que quede ahí penetrado pero la verdad que es muy bueno también el quesito rallado este queso en polvo también chicas a mí me gusta siempre traigo de este siempre me suelo traer uno de mercadona de esto por cualquier cosa pero a mí me gusta más el queso rallado curado del consu es más fuerte es no sé me gusta más el que de del queso curado así en polvo que este queso pero siempre me traigo una pues para tenerlo aquí por cualquier cosa no el pan de salchichas aquí me cogí el pan de salchichas que vienen cuatro el paquete de de salchichas por aquí y que me estuve poniendo por acá en la coliflor también la coliflor que es riquísima es así al vapor me gusta hacerle al vapor y acompañarla con un día verde o si no con unas patatas y es riquísimo esto y mira y por ejemplo luego quizá un después un pollito a la plancha y hasta una con una comida o una cena espectacular y muy buena así que está me gusta mucho y por aquí está la otra bolsita de remolacha que le comenté que me había traído dos pero que sólo me había salido uno así que compra de nevera creo que es esto o déjeme ver a ver qué más tengo por aquí y seguimos aquí con todavía cosas de la nevera la verdad que es un montón ay dios mío ya no sé no voy a meter todo esto pero bueno gracias a dios por la bendición que tenemos de poder comprar alimentos en la media plana la media plana la verdad que está me gusta tenerla porque miren con huevito con patata con la coliflor esto va riquísimo e incluso le voy a decir que cociditas y luego así como en huevadas como así quedan buenísimas deliciosas estas así que la judita verde siempre me gusta tenerla y este es 750 gramos de buría verde esta me traje también estas matillas mira están a tías con la galletita a mí no me gusta mucho así con galletita pero bueno esto un caprichito que también traje que no lo suelo traer siempre pero que esta vez sí que los trajes me traje esta zanahoria así rayadita el mes pasado me la traje y este mes también digo me la voy a llevar y creo que para una ensalada la utilicé y la verdad que va súper bien y así está no tampoco me de dejarla mucho tiempo porque si no se va como se le siente un sabor sitio feo así que es de utilizarla es súper rápido pero bueno aquí está ya está los pimientos miren los pimientos el chile verde no traje mucho siempre me gusta traer bastantes o sea me gusta comprar por lo menos 1 o 2 kilos pero es que esta vez eran demasiado grandes entonces no 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 me traje muchos y yo no sé pero a mí me gusta más el pimiento cuando es más pequeñito me parece que tiene mejor sabor no sé si es percepción mía o no se miren qué grandes estaban estaban súper grandes estos estos y así estaban todos estaban todos no habían no habían pequeñitos o sea estaban todos así grandotes y a mí me gusta traerlos pues como cuando cuando hay más pequeñitos pero estaban todos así yo creo y esto que yo me busqué los más pequeños de los más grandes de cómo la vendía y sé yo no así que esto pero bueno que siempre me gusta tener a mí estos pimientos así me gusta traerlo pero esta vez no me traje mucho pero esta es otra cosa igual que no dura el mes que dentro de 15 días o así a pesar de que siempre estoy trayendo el picadito este que ya les he mostrado pero siempre estoy jalándome este me traje el pimiento el pimiento el apio verde le voy a decir que la vez pasada me traje un apio en una de una carlinita así pequeñito y me iba a traer de aquel pero yo dije bueno mejor me llevo este lo parto yo en trocitos con una tijera y lo meto en una de las bolsitas estas de congelar que lo voy a tener súper más práctico y si más práctico para mí así que por eso me traje este porque si no hay otro que viene así sólo vienen como cuatro o cinco varitas de apio y yo yo mejor me lo llevo así y también y así para este tiempo que se hacen más sopitas que está más calientito pues para mí por ejemplo para la sopita de pollo o cuando hago mondongo no al mondongo no al mondongo sí creo que si le pongo apio ya no me acuerdo ahora mismo entonces ya lo tengo aquí troceadito me traje el tomatito cherry así me gusta hacer el tomatito cherry para cierta hago como unos panecitos al horno y le pongo tomatito cherry primero lo sofrío hago como un sofrito de tomatito cherry y luego lo meto lo pongo en el pan tostadito al horno y queda riquísimo y le agrego un poquitito de queso mozzarella y queda delicioso es más parece que estuviéramos comiendo pizza o sea queda buenísimo precisamente hoy por la mañana me decía mi esposo ya días no hace es me dice algo porque no tengo aquel pan que me gusta utilizar a mí para hacer por ejemplo este tipo de de esos pancitos que les digo al horno que un día los haré ya les mostraré la lechuga está que yo no sé si esto se llama esto no se llaman cogollos cogollos se llaman esto pero esto es rico más dulce esto me gusta más que la lechuga porque son bien dulces y me duran más también ya les dije eso que me duran más tiempo me traje el yogur con frutas el mes pasado me traje yogur natural y este me trae yo con fruta yogur natural todavía y tengo así que nadie se trae de melocotón fresa pera y frutos silvestres aquí está el paquete de 12 así que está aquí ya listito que más de congelado por aquí tengo otra bolsa de congelados de un montón de cosas chicas ya no sé cuánto hablar pero me va a hacer este video pero bueno este es lo que hay y esta es la compra que yo les quiero mostrar a ustedes la margarina dos de margarina de esta sí que me cogí dos y eso sí que me dura el mes y a veces me dura hasta un pelín más natilla esta es natilla normalita este no trae galleta ni nada la otra sí que trae galleta este es natilla normal y me trae aquí lo que son los puerros me encantan los puerros para hacer una cremita de puerros riquísimo chicas ay que rico es el puerro a mí me encanta y lo suelo utilizar bastante para cocinar voy a decir lo utilizo bastante lo que es el puerro así que me traje esta bandejita y esta bandejita estaba por 265 265 está el puerro por ahí pero la verdad que es buenísimo 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 así que nada guardo esto y seguimos con otra bolsa más cuántas horas han pasado yo no sé pero es que voy voy grabando chicas y voy guardando porque es que es demasiado esto y bueno continúo los test ahorita para mí los test en esta época de frío la verdad que son imprescindibles me gusta estar tomando mi tecito de manzanilla de vez en cuando un tecito de jengibre y los tecitos rojos así que me gusta este té de manzanilla con miel este me encanta el té de los frutos rojos también es este es como uno de mis favoritos de verdad creo que me tomo dos o tres tecitos de estos de estos frutos rojos me encanta el té y el té de jengibre el té de jengibre porque en esta época de frío pues te estás como más propenso a irritarte que la gripe que te sientes como irritación en la garganta con un tecito de jengibre la verdad que viene de maravilla así que me traje los té que ya era necesario porque ya casi no tenía té y las que me siguen desde hace tiempo saben que yo soy amante de los té que me encanta tomar té es más ahora en invierno tomo más té que café café creo que una o dos tacitas al día y de té estoy tomando más té azúcar que no me debe de faltar me traje cuatro kilos de azúcar eso me traje cuatro kilos de azúcar aquí tengo esta en la que el azúcar me traje la caja de puré de patatas este la verdad que esto chicas me dura a mí esta trae cuatro sobres la caja pero la verdad que esto creo que lo traigo una vez cada tres meses o algo así no suelo tampoco hacer mucho puré de patatas pero bueno de vez en cuando así que lo hago y así que me gusta tenerlo ya saben ustedes que a mí andar a las carreras comprando eso sí que no me gusta la harina de maíz para hacer mis tortillitas catrachas que no me debe de faltar de esta me traje cuatro kilos de la harinita de maíz eso es un o sea son imprescindibles estas son cosas que debemos de tenerlas sí o sí aquí en nuestras alacenas porque es que las tortillitas madre de dios por lo menos a mí no me deben de faltar las tortillas y arroz grano largo de arroz de grano largo creo que me traje cuatro kilos por aquí tengo bueno no sé por ahí tengo otra bolsa con cosas pero son cuatro kilos los que me he traído del arroz el atún claro el atún claro con aceite de oliva que caro este latún chicas antes lo que antes la la lata grande cuesta como siete con algo creo que está costando ahora antes yo compraba la lata grande ahora no la traigo porque al abrirse o sea después del atún como que se va poniendo como reseco si no se consume como muy rápido entonces prefiero así latitas así pequeñitas y si necesito tres latitas pues gasto las tres latitas pero tengo el atún pues como más preservadito no si no se está o si no se utiliza pues la latita no se abre y mejor abrirlo hasta el momento de utilizar por eso es que la lata grande ya no la traigo sale mejor sí porque trae más cantidad de la del atún y prácticamente creo que es un común euro con algo la diferencia de comprar básico al a la lata de kilos pero es eso yo no utilizo pues de todo de repente para para la fiesta en las fiestas navideñas y porque de repente hago algún aderezo o haga una y alguna ensalada entonces eso sí pero ahora mismo si quiero hacer por ejemplo una ensalada de atún ya con esto ya vale o promes o los espaguetis blancos miren a mí me encanta comer cocinar los espaguetis blancos o sea así tal cual y encima ponerles una latita de atún dios para mí eso es gloria bendita aquí en la casa dicen pero qué sabor le sentí me dicen comerte los espaguetis blancos y sólo ponerle el atún miren yo eso es más ahorita me han dado deseo es que eso para mí es delicioso me encanta como ustedes no tienen una idea y lo disfruto lo que les dije las ay dios mío los estos de los fideitos de a los fideitos de arroz aquí están miren que esto lo venden en mercadona sólo que esto por ejemplo en el mercadona que yo voy no están como a la vista están así hacia arriba entonces por eso esto yo no me daba cuenta y esto me enteré porque la vez pasada en ese quería hacer yo un chac sui y mandé a mi hija pequeña y le dije mira a veces en mercadona de casualidad y claro ella los miro yo no los había visto la soy honesta y les digo esta es la segunda vez que los compro porque yo no sabía que mercadona vendían fideos de arroz porque en mi mercadona están hacia arriba y claro generalmente cuando vamos de compras nosotros sólo vamos viendo para abajo pero los estantes ya por lo menos yo comentarme ustedes si son iguales que yo pero los estantes de arriba pues creo que la mayoría o siempre paso de ellos porque nunca volviendo para arriba siempre voy viendo a mí a la altura de mi vista o para abajo pero para arriba y estos están arriba pero yo no lo había visto así que de ese me traje dos bolsitas he regresado con la azúcar morena que la había dejado la había dejado bien la había dejado pero bueno me lo traje nuevamente por si algún te quiero ponerle azúcar y en vez de ponerle pues azúcar blanco pues le pongo azúcar morena así que el azúcar morena aquí la traje conmigo nuevamente creo que ya tenía uno o dos meses que no compraba azúcar morena así que la vuelto a traer la sal la sal fina me encanta lo que es la sal fina las palomitas de maíz mi hija me acaba de decir mami palomitas de maíz con sal no tráeme las de que traen mantequilla pues como no sé cuáles son le digo y siempre has traído de las azules pues yo perdón chicas yo me dirijo por las azules no leo ya está lo que los 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 filetes de bueno esto como sardinas no son sardinas pero son filetes filetes de caballa dice aquí no sé cómo si así se pronuncia y si no puedes decírmelo a mi hija a mi hija le encanta eso no tienen una idea y esto para mí me salva cuando a veces a ella no le gusta la comida que preparo entonces ella viene y se come unos filetes y todos de estos así que aquí viene en el pack vienen 22 latitas y de 180 gramos cada latita la guiso riquísimo la verdad que sí en las olivas que ya saben ustedes que a mí el bote de olivas no me debe de faltar me encantan los que son las olivas y la verdad que las comemos bastante en la pasta de colores para hacer ensalada de pasta con atún y con verduritas queda riquísimo que se suele comer más en verano es cierto pero bueno si ahorita en invierno apetece comer pues aquí está y eso se hace sin problemas la tortilla de harina la tortillita de harina para hacerse una deliciosa y rica baleada pues aquí están ya en casa también ya no tengo que andar comprando porque aquí lo tengo en casa mientras una bolsa de macarrones unos macarrones con mantequilla unos macarrones blancos al horno con pollo o unos macarrones así simples con salsita roja quedan delicioso chicas así que estos unos macarrones me traje paté me traje el paté picante en el paquete y esto vienen dos latitas de pati de paté picante se le agregan unas gotitas de limón y con galletitas saladas esto está riquísimo así que y un picante rico pero es un picante sabroso la verdad que me gusta mucho me traje pasas detrás de la bolsita de las pasas está bien en 250 gramos de las pasas no sé para navidad como puedan deseos de comer pasas el tomate frito con cebolla este ya saben ustedes que también este me gusta siempre tenerlo aquí en casa y los frijolitos negros soy amante ahora de los frijoles negros qué sabor tan más bueno tienen los frijoles negros y aparte de que se están en la estufa sin que los dejes en agua media hora 40 minutos y los frijolitos ya están cocidos y están ricos y si los ponen en olla de presión en 10 minutos si no es que menos esto estamos porque son súper blanditos estos frijoles negros la mayonesa me he cogido dos botecitos de mayonesa aquí está lo que es la mayonesa chica para ensalada para un aderezo bueno para muchísimas cosas la mayonesa así que siempre la tengo por aquí la galletita de canela galletita que a mí no me gusta mucho la verdad pero a mi hija a una de mis hijas y a mi esposo sí que les gustan las galletitas de canela así que con esta galletita de canela las tiras fritas estos estas para las que son de honduras y hay alguien de honduras por aquí que me deje la banderita si hay alguna hondureña dejarme la banderita y si estás aquí en españa te comento si te recuerdas de las doraditas de río churros doraditas que se comen en honduras de la bolsita café estos son exactamente iguales son riquísimos así que siempre me transportan cuando yo estoy comiendo estas tiritas finas y son riquísimas y que por eso siempre las estoy consumiendo siempre me traigo una bolsita no me traigo más me traigo una bolsita el tomate frito casero que son dos distintos este es con cebolla y este sin cebolla pero a mí me gusta tener los dos pues para qué sé yo el porado por ver por la comida x que haga pues me gusta ponerle el aceite de oro el aceite de oro aquí producimos el aceite en españa y está carísimo o sea no me quiero imaginar cómo estará en otros sitios donde no se produce sino que se lo llevan de acá y ya me imagino si aquí para nosotros está a precio de oro no quiero saber por otros lados como está ese estaba por creo que por 8 con algo es igual por aquí están viendo ustedes el precio porque el arroz vaporizado que también me gusta tenerlo para hacer ese arroz con pollo para un arroz con verdurita me gusta hacerlo con arroz vaporizado y las otras bolsitas más de arroz de frijoles negros las otras dos de macetas que les dije que había traído cuatro por acá está el tomate frito este también para los espaguetis para salsa o para esto aquí están los dos paquetitos que me suelo traer me traje una de caldo de pescado que también me gusta tenerlo para cuando hago una sopita de pescado o un caldito le pongo siempre le añado lo que es una pastillita de caldo de pescado y la verdad que queda súper bien la mezcla de café de esta vez me traje la densidad número 10 así que vamos a raspar aquí cuando tomemos el café porque es bastante fuerte el tomate ketchup de este me traje dos botes por ahí debe de andar el otro chicas del maíz dulce también de este paquete me traje dos dos paquetitos de esto porque también consumo bastante y me traje lo que son una bolsita de cada agua después para picar en un determinado momento así que guardo esto y continuamos porque la compra sigue esto es que ya les dije esta es la súper compra de este mes y acá con él no les mostré las cebollas 2 kilos de cebollas que compré dos kilos de cebollas en los tomates me compré dos mallas de tomates pero los tomates chicas sí que los siento súper caros esta malla de tomate es casi cuatro euros y casi cuatro euros la mañana de tomates creo que por céntimos no son los cuatro euros así que me traje dos mallas de tomates y el mes pasado dije que no compraba más tomate en mercadona y cuando voy a ir se me olvida todo harina de trigo harina de trigo tenía les prometo que tenía como cinco meses que no traía harina de trigo así que bueno me traje dos paquetitos esta vez para hacer unos panqueques o un bizcochito o algo así que me traje dos de harina ahora señores mercadona no es que ustedes están con el medio ambiente entonces qué es lo que pasa porque les digo esto chicas mira estas antes venían en caja o sea en una cajita venían y les voy a dejar por aquí la imagen de la cajita si es que no la he tirado porque yo estas las estoy comprando y antes venían y ahora las han metido en bolsa de plástico porque sale más económico así señores mercadona pero el medio ambiente vale un pepino realmente el medio ambiente no porque imagínense el cartón era mejor en cartón en la cajita pero ahora vienen así en plástico o sea que cada quien a su bola las los pañitos de microfibra a mí me gustan los pequeños los grandes no me gustan mucho no se los siento como más difícil para manejar al momento de limpiar así que me he traído de estos de los pequeños me he traído nada más un paquetito el papel higiénico húmedo este me gusta siempre tener por a o por b así que me he traído un paquetito de este en la vajilla este es mi preferido de los preferidos he visto que en mercadona hay un verde creo no sé si un verde de sábila me parece que lo he visto por ahí de repente voy a picar con él trayéndolo para ver qué tal es pero de momento sigo con este con el verde este de toda la vida eliminador de olores me gusta siempre tenerlo eliminador de olores de repente cuando las comidas se revuelven y de cuando hace mucho frío a mí me gusta siempre ventilar por las tardes pero cuando hace mucho frío cuando está muy frío pues mejor prefiero dos puntos de esto eliminar olores de la forma así que ventilar por la tarde porque en la mañana aunque esté nevando aunque esté haciendo lo que esté haciendo siempre abro las ventanas para ventilar los cuatro minutos cinco minutos abro ventanas de todo y la puerta del patio para que el viento corra y se ventile todo el gel de ducha de leche y miel me gusta mucho el olor que deja y lo que perdura una vez cuando tú te duchas perdura mucho en lo que es la piel no sé si esto va dependiendo también del h y p bueno del ph perdón no sé si va dependiendo el el frescor de baño el azul también es muy rico este me gusta utilizarlo el concentrado este miren este rosa nunca lo había utilizado primera vez que lo he traído y el bote ha llegado todo roto así que mira esto aquí está con olor a atacar pero me gusta me gusta la fragancia que tiene la verdad que sí en el enjuague bucal este de cero por ciento alcohol es de mucha traerlo las bolsas de la basura que éstas son imprescindibles también yo creo que sí para mí yo creo que para ustedes también comentármelo en la bolsa de congelar me gusta también tener traer las bolsas de congelar las pastillas para la cisterna también miren cómo se han dañado las pastillas de la cisterna antes utilizaba de las azules y estas verdes me encanta porque cada vez que bajas en la palanca del del tanque del servicio te deja a que hacer montón de espuma en lo que es ahí en el sanitario así que me gusta mucho esto en este verde que antes yo sólo usaba lo que eran las las azules los platos desechables porque no siempre hay que estar lavando no siempre hay que estar lavando chicas hay que darnos así un airecito así que los platitos desechables que ya me los he traído por aquí que más me traje por aquí a los protectores estos diarios miren vienen 70 unidades y la verdad que vienen súper bien estos protectores diarios así que estos los traigo para las chicas de aquí de casa que otras cositas ama y miren he estado sufriendo es porque yo no tenía voladores para la cafetera de goteo y a mí en la mañana me gusta tomar más el cafecito con la cafetera de goteo el nalán expreso me gusta más para un cortadito por la tarde o algo así pero el café de la mañana de la de la cafetera de goteo es que me hace falta y ya no tenía los filtros del café así que ya me los traje y esto me dura un montón porque trae 100 trae 100 imagínense ustedes esto dura increíblemente así que hay miren otra cosita que no sé creo que nos están enseñando me traje esta calabaza me apetece una calabaza en dulce hace una calabaza así en miel así que me voy a preparar esta calabaza pequeñita nada más para quitarme el deseo de comer la calabacita los pepinos aquí están otros pequeñitos ven que van saliendo cosas que de repente se me van quedando así que está sido chicas mi súper compra de mercadona espero que les haya gustado recuerda que está nosotros somos una familia de cuatro más o menos para que tú te hagas una idea si estás dentro de aquí de españa o fuera de españa para que te hagas la idea nosotros este mes hemos gastado 283 euros chicas en lo que es la compra del supermercado no incluye verduras no las verduritas son las que ustedes ven pero hace falta otro tipo de verduras que esas las compro en la frutería no incluye carnes no incluye frutas tampoco para que ustedes puedan hacerse ahí lo que es la idea y lo que nosotros hemos gastado es esto aquí lo pueden ver ustedes 283 euros y bastante si es bastante le voy a decir creo que son como 30 euros más que el año que el mes pasado y esto que hay muchas cosas que yo no las he traído unas porque no las ya se me olvidaron y otras porque pues no había lo que yo buscaba así que creo que si hubiera traído o sea mi compra tal como yo la hago hubiese gastado unos 310 o unos 320 euros más o menos aproximadamente bastante bastante generalmente gastamos entre 240 230 por ahí y este mes 283 euros sin incluir cosas que le digo y le voy a mostrar por ejemplo la leche donde traje dos paquetes de leche que ahora vamos y se los muestro para que ustedes también vean lo que estos 283 incluye pero el resto de la compra chicas ya está por ejemplo las dos paquetes de leche vienen 6 litros aquí están los dos paquetitos de leche que esto ya los tengo aquí en lo que es el patio estos dos paquetes de leche el aceite también en los 5 litros de aceite de girasol aquí está también el bote y por aquí tengo las garrafas de agua porque yo las garrafas de agua me las traen de lo que de lo que es el supermercado así que por aquí las tengo son 10 garrafas de agua que generalmente me duran lo que es casi el mes creo que me harán falta unas dos o tres botellitas pero bueno esto esto es el agua que nosotros tomamos al mes y y y y y y y y y